A un señor le doy a la lotería y decide regalar la suya A la primera le da la mitad menos 3.000, al segundo un tercio menos 1.000 al tercero un cuarto exacto y al cuarto la quinta parte más 600 Entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que queremos calcular? ¿O qué es lo que nos toca? Pues eso es la X El premio Y ahora voy a expresar cada uno de estos en función del premio La mitad de X, ¿cuánto sería? X partido 2 Ajá Y te lo dice aquí, X partido 2 menos 3.000 Al segundo, un tercio menos 1.000 ¿Cuánto es un tercio de X? Un tercio de X Un tercio de X, ¿cómo se expresa? Un tercio de X Y así, la tercera parte de X Ajá, menos 1.000 Al tercero, un cuarto de X ¿Cómo es un cuarto de X? Igual, X partido 4 Ajá ¿Y la quinta parte? X partido 5 Más 600 Y ahora viene lo bueno La suma de todos esos números tiene que ser lo que le ha tocado al padre Esto Más esto Más esto Más esto Tiene que ser lo que le ha tocado al padre Aquí, de los denominadores antes Yo le digo a los niños que pongan un 1 Que luego se dejan los números atrás ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? De 2, 3, 4 y 5 Muy bien, 60 Y ahora yo voy haciendo así Le digo, vamos a ver 60 entre 2 30 por X 30X Menos 60 entre 1 60 Por 3.000 60 entre 3 20 por X 60 entre 1 es 60 60 entre 4 es 15 60 entre 5 es 12 Y 60 entre 1 es 60 Y ahora lo que tiene X Lo dejo aquí Sería 30X Más 20X Más 15X Uy Error Esto es lo que le pasa a los niños cuando no miran el 1 60 entre 1 es 60 Por X Por X 60X Falló súper común Y esto lo paso aquí sumando Sería menos Y me queda 30 más 20 Más 15 Más 12 Menos 60 17 Y 180.000 Más 60.000 Menos 36.000 204.000 Entonces aquí tiene que ser eso 12.000 12.000 EUR La trabaja Al hombre ¿Cuánto es que lo iba a repartir? Yo Ahora sí Ahí está 12.000 Entre 12 12.000 Menos 3.000 3.000 12.000 Entre 4.000 Menos 1.000 3.000 12.000 Entre 4.000 3.000 No me diga que le da todo 3.000 Díralo 3.000 Y yo Dile que a todo le da lo mismo Y terminamos antes El caso de esto tiene un mal